Y ahora, ahora talento, talento por partida doble, es una pareja que créanme dará mucho de qué hablar y qué oír con Mamá María, ellos son Melisa y Sebastián. ¡Y a ver todas las palmitas arriba! Un gato blanco de buen humor, murió sobre el televisor, muere el aire, olor a incienso, sus ojos dulces de un rozado intenso. Las luchas contra la soltería y la receta de la alegría del destino en las estrellas, te dice solo, solo, que es bella. Mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá, mamá María, mamá, mamá María, mamá, mamá María, mamá María, mamá María, mamá María, mamá María. En mi futuro dime qué hay, sería estupendo si fuese un rey, aquella rubia americana, o se enamora o la transformó en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad, quiero saber si con ese amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, mamá María, 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 mamá María. En el futuro dime que hay que serías un reto si él fuese un rey Y el sortilegio de la fortuna para comprarnos la cara de la luna Mamá, 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 mamá ¡Y arriba! Mamá, 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 mam Mamma, 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 mamma